qué tal gente cómo les va espero que muy bien este es otro vídeo de siciliano en su taller para mostrarles un poquito de lo que hablamos siempre bueno este es un corte de suministro por la empresa naturgi por pérdida de cañerías en interna regulador fuera de norma y falta de ventilaciones en artefactos o sea que bueno hay que iniciar de nuevo una instalación a reglamento en este caso como la pérdida no es menor se deja sin servicio por cuestiones preventivas pero por este motivo nunca hay que llamar a la empresa para que revisen en caso de sentir olor a gas siempre llamen a un gasista de confianza sea o no sea matriculado como digo siempre hay gasistas que trabajaron 30 años y siempre hicieron las cosas bien en este caso si se necesita la matrícula porque bueno hay que presentar la documentación pertinente para hacer la presentación y rehabilitación del servicio en este domicilio de palomar así que bueno les mando un saludo gracias por el apoyo y los veo esta noche en las charlitas que tenemos cotidianamente desde el taller les mando un saludo y un abrazo a todos